Bienvenidos al podcast de actualidad del día 8 de junio del año 2024. Espero que tengáis un buen fin de semana y que no os toque ser mesa mañana, que eso nunca viene bien. Buenas noticias tenemos, a no ser que seáis del PSOE, en cuyo caso las noticias no son buenas. Pues hoy, en plena jornada de reflexión, han salido varias noticias con detalles sobre la acción de Begoña Gómez en la Complutense y la cifra podría ser de 40.000 euros, la cifra de dinero mal versado presuntamente por Begoña, una cantidad nada desdeñable. También tenemos noticias sobre el hermanísimo de su reverendísima hermosidad, Pedro el magnánimo. Hablaremos también de cómo Pedro Sánchez blinda y protege a Begoña Gómez y también que conocía a Carlos Barrabés, no Begoña, él, por vacaciones de esquí desde hace bastante tiempo y eso encaja bastante bien con el modus operandi que hemos visto en Pedro Sánchez, por ejemplo, cuando colocaba a Serrano en correos y luego lo mandaba a, no me acuerdo si a la fundación Tomillo, si no recuerdo mal, sí, lo iba colocando por ahí, lo iba moviendo por sitios a su hermano o daba 700.000 euros en concepto de subvenciones a Playbol, la empresa de sus padres. Es el modus operandi de Sánchez, con lo cual esto daría bastante fuerza a la idea de que Begoña Gómez era únicamente la testaferro de Pedro Sánchez y esto, si hubiese sido otro político, pues hubiese sido la noticia de todos los medios. Lamentablemente, pues ha sido noticia en medios de tirada menos masiva, como es el debate Ovoz Populi. Esto tenía que haber salido hoy en los medios mayoritarios y la gente podrá decir no, porque eso interfiere en la jornada de reflexión. No, lo que interfiere en la jornada de reflexión es ir a votar pensando que un político es honrado cuando en realidad es corrupto. Eso sí que interfiere en la jornada de reflexión, porque mucha gente no hubiese votado, por ejemplo, el 23J Sánchez si hubiese sabido que iba a hacer la amnistía. Mucha gente no votará mañana Teresa Rivera si se entera de lo que estaba haciendo Begoña la Complutense. Tenemos también un par de noticias de economía y alguna más de política nacional, pero vamos a empezar por el hermanísimo de Pedro Sánchez, un par de noticias. La primera es muy interesante y es que van a investigar los expedientes y la segunda es que van a revisar las cámaras para verificar si efectivamente estaba sin acudir a su puesto de trabajo, lo cual inhabilitaría a este señor para haber cobrado todo lo que ha cobrado. La excusa es que estaba teletrabajando desde Portugal, pero que me explique a mí qué sentido tiene tener un puesto fijo y que te den subvenciones de 130.000 para ópera joven y tal, y que luego ni siquiera vayas a tu puesto de trabajo. Pues es algo bastante extraño y da la sensación de que era un cargo a Zoc. De hecho, lo crearon nuevo el cargo y entró él para dar dinero a este señor, con lo cual pues obviamente estaríamos ante un caso flagrante de corrupción. La jueza investiga los expedientes del hermano de Sánchez en la Diputación de Badajoz por posible fraude. Y después veremos lo de las cámaras. Arranca la investigación judicial contra David Zazagra, que es el seudónimo que emplea este hombre para que no sepan, aunque al final nos hemos enterado todos que es el hermano de Sánchez. Es decir, por cierto, que no se parecen mucho físicamente. Tampoco ayuda todo el botox que lleva el señor de la Moncloa en la cara. El hermano de Sánchez, la titular del juzgado de instrucción número 3 de Badajoz, Beatriz Viedma, ha requerido información a la Diputación de Badajoz sobre el proceso de contratación de David Sánchez. De esto ya hablamos en su momento y vimos que prácticamente la plaza la hicieron para él. Que es que realmente esto olía muy mal desde que saltó a la luz. Poco más o menos como con lo de Begoña, que desde que saltó a la luz ya tenía eso muy mala pinta y el tiempo no hace sino confirmar la sospecha que todos tenemos. Y obviamente el nexo de unión entre la trama de Begoña o este caso y el caso de las mordidas en las mascarillas pues es Pedro Sánchez. Si en el caso de la compra-venta de material sanitario cobrando mordidas veíamos que Sánchez había forado a Armengol después de perder la presidencia de Baleares haciendo la presidenta del Congreso y a Torres haciéndolo ministro después de que perdiera la presidencia de Canarias para que sigan a forados. En este caso también vemos que el nexo Sánchez. O sea que es que esto va a tener muy mala pinta. Ya digo que tiene toda la forma de que Sánchez al final acabará teniendo que adelantar elecciones. Dependerá también del resultado que tengamos mañana pero pinta bastante mal para él. Este director de orquesta comenzó a trabajar en 2017. Manos Limpias ha denunciado el fichaje y su desempeño por presunta malversación. Tal como acredita un oficio judicial la jueza ha pedido a la diputación de Badajoz que en la mayor brevedad emita un informe sobre la información relativa al proceso de contratación laboral. Que esto ya en su momento pues veíamos que fue a dedazo. O sea que esto el hombre va a tener que dar muchas explicaciones. Incluida la referente al proceso de selección. Ya vemos que Sánchez le ha fastidiado la vida a su mujer, el hombre profundamente enamorado y ahora le fastidia la vida también al hermano. Le dirá afirma aquí que te voy a conseguir un empleo de lujo y mira en el embolado que le ha metido. También pide datos sobre la reciente creación de una comisión de investigación por unanimidad. Continuando pues también los querellados. El presidente de la diputación, el secretario general del PSOE y el propio David Azagra y el jefe de servicio de apoyo e inspección sería Alejandro José Cardenal. En total cuatro personas estarían querelladas por el sindicato Manos Limpias. Que la excusa que están poniendo no es que es un sindicato de extrema derecha, lo cual no es verdad pero aunque lo fuera. ¿Y qué? Es el ad hominem. No vale porque no me gusta el sesgo político de esta gente. No, no. Cuando este señor estaba investigando, perdón, trabajando para los sogros de Sánchez entonces les caía bien. Continuando con lo del hermano, toca ver ahora lo de las cámaras. Hermano de Sánchez, la jueza podrá ceder a las cámaras que muestran que no va a trabajar. Sin embargo, empezó cobrando 48.000 y le fueron subiendo la nómina hasta 55.000. El avance judicial anticipa una investigación en la que se ordenará que se aporten las grabaciones. La peculiar situación laboral, patrimonial y fiscal del hermano de Sánchez ha dado un vuelco al caer sobre ella el escrutinio judicial. El 28 de mayo se presentó la denuncia en un juzgado de Badajoz. Se le acusa de malversación y fraude. La denuncia y el avance quedado este viernes con la petición de información por parte de la juez relativa a la comisión de investigación abierta en la diputación y sobre la situación laboral de Sánchez, anticipan una admisión a trámite y una investigación judicial en la que se podrá ordenar a la diputación que aporte las grabaciones. De todas formas, aquí, pues, este señor entiendo que vivirá la mitad del año y un día en Portugal para poder tributar menos, para poder tributar allí. Pero esto os comenté en su momento, lo que pasa que igual no visteis ese programa o a lo mejor no os acordáis que este señor estaba cotizando en España para cobrar la jubilación pero tributando en Portugal. Estaba haciendo ingeniería fiscal para que en un futuro cuando se retire nuestros hijos y nuestros nietos le paguen la pensión pero él ha estado pagando los impuestos en Portugal para pagar menos. Esto el hermano de un señor que nos ha subido 69 veces los impuestos, esto el hermano de un señor que nos ha subido en más de 3.000 euros los impuestos desde 2018. Toca ahora ver lo referente a Begoña Gómez, aquí al igual que ayer tocará extenderse porque tenemos bastantes cositas. La Complutense solicita al Ministerio de Industria todos los registros de Begoña en la oficina de patentes y marcas. Voy a haceros un pequeño spoiler. Begoña gastó más de 40.000 euros en la Complutense en la plataforma que luego registró a su nombre. Eso lo veremos después pero es para que veáis por dónde van los tiros y lo mal que pinta esto para Begoña. De hecho es que incluso vamos a hablar luego del cisma que hay creado en la Complutense. El rector de la Universidad Complutense de Madrid, Joaquín Goyache, ha afirmado ante el Consejo Social de la Universidad que su equipo rectora la ha solicitado al Ministerio de Industria un listado de las patentes registradas a nombre de Begoña. Goyache subrayó que trabajan con total transparencia. Según el rector, la universidad firmó la Cátedra Extraordinaria con la empresa Reale y la Caixa. Destacó que no fue el que nombró a Begoña. Me repito más que el ajo pero es que esto hay que decirlo. Begoña no era personal docente de la Complutense y además Begoña no tenía titulación homologable. Digo esto porque ahora están diciendo no, nosotros somos transparentes, no tenemos nada que ver, nos impusieron a Begoña. Ya, mira, aquí ha habido una complicidad por parte de la Complutense. Venir ahora como Poncio Pilatos a lavarse las manos, pues oye, yo quiero que pague Begoña por lo que ha hecho, sí. Al precio de que estos se vayan de rosir, es que tendrán que pagar todos los que están implicados. No solo Begoña, que es que aquí dicen ahora no, nosotros no tenemos nada que ver y queremos esclarecerlo. Oye, ¿y por qué os habéis puesto a revisar y investigar a partir de que esta mujer ha sido imputada? No tenéis ningún control sobre quién da clases en vuestra universidad o sobre los máster que estáis impartiendo. El rector también defendió la legalidad de la creación de la catedra. Bueno, eso tendrá que verse porque probablemente no. Un vicerector desmiente al rector de la Complutense. Me dijo que había que ofrecer una catedra a Begoña Gómez, lo cual ya vemos que no era verdad lo que ha dicho este señor. La UCM solicita al Ministerio de Industria todos los registros, es lo que acabamos de ver. Me preguntó que si tenía inconveniente, puesto que Gómez es esposa del presidente y yo respondí que lo importante era que los procedimientos se respetaran. Ni era personal docente ni tenía la titulación requerida, con lo cual que cada quien saque conclusiones. 12 empresas públicas y 3 participadas por el gobierno han patrocinado la carrera y negocios de Begoña Gómez. Y aquí vamos a hablar directamente de Pedro Sánchez, porque el máximo representante de los poderes públicos es Pedro Sánchez. Aquí podría alguien decir, Begoña se está valiendo su posición de mujer de Sánchez. No, eso sería para hacer negocios con empresas privadas. Aquí directamente hay que señalar a Pedro Sánchez, porque hay un claro conflicto de intereses y por lo tanto él se tenía que haber abstenido. Él, como máximo representante de los poderes públicos, no puede permitir que empresas públicas que dependen de él hagan negocios con su mujer. Han promovido la carrera de actividades de la mujer del presidente del gobierno con medios públicos y le han facilitado contactos y oportunidades de primer nivel. Al menos 12 empresas públicas, Correo, Cenisa, la SEPI, Red.es, el CSIC, la Cámara de Comercio de España, el ICEX, TRAXGA, la UCM, COFIDES, Red Eléctrica y la ONCE han promovido los negocios de Begoña Gómez. A estas se suman Telefónica, Indra y Fundación Caixa participadas por el Estado. Gira por toda España de la plataforma con el software de la UCM que ha registrado su nombre, esto lo vamos a ver luego. Firma de contratos de patrocinio por eventos de su gurú Barrabés, en los que se ha promovido la carrera Gómez, presentación de proyectos de Gómez en su sede. Ya todo esto ha contribuido el propio presidente del gobierno a Moncloa y su oficina económica. De hecho, le dio dinero una vez. Unas situaciones y patrocinios insólitos desde el punto de vista de la gobernanza y el buen gobierno. Además, Gómez no podía aspirar con su currículum y trayectoria a la llegada de Sánchez al gobierno, como ha informado Populi. Se trata de una lista de actos, eventos, foros públicos y de encuentros privados que han desvelado medios de comunicación en los que participaron empresas privadas que favorecieron a Gómez y que se beneficiaron de contratos y subvenciones públicas. Y también apoyo institucional de la Organización Mundial del Turismo, la Complutense y la intervención de empresas públicas de la SEPI. Begoña afagocitó la Complutense, se quedó el software, asesoró desde ella y plagió su negocio. La UCO alerta de una cuestión adicional sobre el abuso llevado a cabo por Begoña Gómez en la Universidad Complutense. Hasta ahora sabíamos que había llegado a dirigir su cátedra sin ni siquiera tener titulación universitaria y que con ese currículum se había quedado hasta un software de más de 200.000 euros, pese a que se pagó por Indra, Google y Telefónica y era con dinero público. La UCO alerta de una segunda cuestión. El propio objeto social de la sociedad que creó hace un año la mujer del presidente está copiado de la cátedra. Traducido, el objeto de la sociedad era absorber los contactos, clientes, acuerdos y demás actividades de la cátedra que era de la Complutense, no de ella. Begoña gastó más de 40.000 euros de la Complutense en la plataforma que luego registró a su nombre. La esposa de Sanchín Flas rubricó con su firma electrónica las facturas con dinero público para apropiarse de una herramienta que también contó con la colaboración de Indra, Telefónica y Google. En total el coste fue de 250.000 euros. La Complutense pagó 40.000, lo firmó ella y eso consta en la documentación oficial. Se trata de dos facturas imputadas a la Complutense por un importe total de 42.348 euros, lo cual da la imagen de malversación. En total dedicó a este asunto otros 60.000 euros desembolsados por la universidad, sin que ella misma rubricara en este caso las facturas, aunque sí firmó los pliegos con las prescripciones técnicas más 150.000 euros aportados por tres compañías privadas. Que algo sacarían de todo ello, claro. Y digo que algo sacarían porque es obvio que esto se lo dan no por ser Begoña de apellido Gómez, se lo dan por ser Begoña Gómez de apellido mujer del presidente. El avispero judicial abre a Pedro Sánchez diez frentes que Moncloa no puede controlar por primera vez en seis años. Pedro Sánchez se asoma al abismo. El presidente está en un enredo judicial de difícil salida. El presidente ha situado algunas de las instituciones más importantes del país o personas dependientes de las órdenes jerárquicas de Ferraz. Esta situación supone una afrenta a su independencia. Se suman el constitucional, la Fiscalía General del Estado, el Tribunal de Cuentas, el Consejo de Estado, Renfe, Televisión Española, EFE, Ispasat y Correos y no se libran pues los puestos de representación en el extranjero. Es decir, una auténtica agencia de colocación. Pero eso no ha impedido que se le abran varios casos. El caso Begoña, no vamos a leerlo, ya nos hemos extendido mucho con este tema. Los pronunciamientos del Consejo General del Perú Judicial, con quien está en guerra abierta. El nombramiento del fiscal general, que de hecho el Supremo lo desaconsejó, hicieron lo que les dio la gana. La causa del novio de Ayuso, el caso PSOE, caso Coldo. Investigaciones de la Fiscalía Europea, el caso Pegasus y también el caso del Tsunami Democrático y Pusdemont, la Amnistía y el Prusés, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Y habría que sumar también, aunque todavía no haya trascendido a los medios mayoritarios, la denuncia interpuesta por David contra este señor por haberse adueñado de los fondos europeos y haber cometido seis posibles ilícitos de prevaricación, de malversación, de tráfico de influencias, de falsedad documental, de fraude y creo que el último era conflicto de intereses. Así protege Sánchez a Begoña. Seis años de silencios, ayudas y complicidad. Quienes conocen a Sánchez y Begoña sitúan hace 21 años el comienzo de la relación, hoy en el epicentro de la polémica. Nunca antes el presidente del gobierno había encomendado su propio futuro al de su esposa, inmersa en una investigación judicial. Prosperó Begoña Gómez gracias a su posición, facilitando la complicidad del gobierno con empresas y directivos, obviamente es una pregunta retórica. ¿Era consciente Sánchez de los movimientos? Pues yo no solo creo que sea consciente, sino que creo que es el que está detrás y que ha utilizado a la mujer. Nada menos que la negativa la moncloa aclarar de manera escrita si la esposa del presidente ha estado utilizando recursos oficiales y públicos. Esto ya acabamos de ver que sigue es así. Sánchez ya conocía a Barrabés de sus retiros de esquí antes de que fuera socio de Begoña Gómez. Como ya he hablado antes de esto, lo vamos a ver de pasada, tampoco es tan relevante para darle peso a mi creencia, que es que el que está detrás es Sánchez. Begoña aquí es una pintamonas que le ha dicho firma aquí, aquí y aquí y le ha jodido la vida. Pero que lo conocía antes, lo conocía antes. De hecho, el otro día en un vídeo para el otro canal puse un fragmento de vídeo de una charla de Pedro Sánchez en Aragón donde hablaba de Barrabés. No Begoña, Sánchez. El presidente Sánchez entró en el clan Benasque del empresario Barrabés antes de que éste se convirtiera en socio de su mujer. La relación de Sánchez con Barrabés existe al menos desde su etapa secretario general del PSOE en la oposición. De la presencia de Sánchez en la localidad, feudo de Barrabés y el municipio vecino de Cerler, hay ya testimonio gráfico fechado en 2014 y 2015, con lo cual no es cosa de Begoña, es cosa del propio Pedro Sánchez. El gobierno sigue sin enviar la ley de amnistía al rey y no entrará en vigor hasta después de las elecciones de 9J. Elecciones que algunos quieren convertir en un plebiscito contra la amnistía cuando lo que tiene que ser es un plebiscito contra la Agenda 2030, pero bueno, entendemos que la amnistía va implícita dentro de la Agenda 2030. El gobierno sigue dilatando el paso de enviar la nueva ley de amnistía a Felipe VI. El BOE de este sábado no lleva la citada ley orgánica. La ley de amnistía superó el último escollo parlamentario por mayoría absoluta a finales de mayo y fue publicada en el BOE. El artículo 62 de la Constitución establece que el rey sancionará en el plazo de 15 días las leyes aprobadas por las Cortes Generales. Aquí no podemos saber por qué lo está dilatando, pero probablemente porque Sánchez no sepa si va a convocar elecciones o no. Si obtiene un mal resultado las europeas, puede ser que lo haga. Y para seguir extorsionando a Junts y a Esquerra les dirá. Lo de la amnistía sí está aprobada, pero no ha entrado en vigor. Tenéis que volver a apoyarme. Economía, dos noticias y acabamos el podcast. España duplica su tasa de pobreza energética con Teresa Rivera y ya es el peor país de la Unión Europea. Nuevamente lideramos algo gracias a este gobierno de progreso. La pobreza energética en España se ha más que duplicado desde el año 2018 desde que llegó Sánchez Inflas con Teresa Rivera. El indicador del Eurostat se ha disparado hasta el 20,8 antes de que llegara Sánchez era el 9,1. El dato armonizado de la Unión Europea, que popularmente se conoce como pobreza energética, indica que España se ha situado a la cola con los peores datos e incluso Grecia ha mejorado la cifra y nosotros la empeoramos. Como podemos ver, la evolución de la pobreza energética de España desde que llegó este señor a la Moncloa infame sujeto que nos ha traído desgracia no ha hecho sin aumentar la pobreza energética. Yolanda Díaz ha conseguido, comente también, la pobreza en general. Aumenta la precariedad. Yolanda Díaz bate récords de precariedad, logra una media de 30 contratos por trabajador y año en España. Pues otro triunfo del gobierno del progreso que no iba a dejar nadie atrás. El análisis de expertos sobre los últimos datos de paros demoledor, el número total de contratos registrados durante el mes de mayo, supone una bajada de 72.408, 5,13% sobre el mismo mes del año pasado. Pero te dirán que la economía española es una moto, un cohete, un avión, una reacción o cualquier mamarrachada que se les ocurra. Con esta noticia, damos por finiquitado el podcast de hoy, día 8 de junio y muchísimas gracias a todos por verme.